3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 4.35 4.37 4.67 4.67 Austin Proc se mantuvo casi perfecto en la clasificación Obteniendo su tercer clasificatorio número 1 de Fanny Car en 4 carreras El sábado durante la 24 edición anual de las nacionales de 4 anchos de la NHRA En Las Vegas Motor Speedway Ducalita de Top Full y Jerry Tucker de Proc Stop también se clasificaron como número 1 Vamos a empezar hablando por la categoría Fanny Car Donde Proc llegó al primer lugar en la Fanny Car el sábado yendo a 3.904 segundos a 321 de velocidad final Con su Camaro para reclamar su segundo primer lugar consecutivo y el tercero en 4 carreras El equipo continúa rodando ya que Proc hizo 3 carreras destacadas consecutivas Para superar a John Force, a Todd y a Bob Tasca para llegar a la cima Estará en un cuádruple de primera ronda que cuenta con Diel, Blake Alexander y Alexis de Joria Una semana después de conseguir su primera victoria de Fanny Car Ahora vemos la tirada y después escuchamos al Poleman del día sábado Ese equipo de Tasca hace un gran trabajo Hemos estado peleando todo el año y él hizo una buena carrera frente a mí hoy Justo antes de la última sesión de clasificación Pensé, está bien, bueno, la pista es bastante buena Y junto con mi jefe, John Force, corriendo Demostró que había potencial para hacer una carrera realmente buena Mi equipo ha hecho un gran trabajo en estas condiciones de calor Realmente estamos manejando estas condiciones climáticas cálidas Y ese era nuestro objetivo este año Realmente marcar eso porque generalmente es muy rápido cuando hace frío Va a refrescar mañana Así que definitivamente van a ser las carreras más rápidas que verás en todo el fin de semana En segundo lugar quedó Force con un tiempo de 3.908 segundos a 326 de velocidad final Mientras que el líder en puntos top subió al tercer lugar en la sesión final Con un tiempo de 3.930 segundos a 322 de velocidad final Ahora vamos a hablar de la top full de los dragsters Porque Kalita mejoró su actuación del viernes manteniéndose primero Con un pase estelar de 3.738 segundos a 336 de velocidad final con su dragster Es el primer número uno este año para el campeón mundial defensor del título Y el número 54 en su carrera Abrirá el día de la carrera que incluye a su compañero de equipo y líder en puntos landown Y el cuatro veces campeón Steve Torren Es un comienzo difícil para el domingo Pero Kalita también sabe lo importante de una victoria al principio de la temporada Vemos la tirada y después lo escuchamos a Kalita El equipo subió de los dragsters A 3.73 segundos en esa primera sesión Así que fue bastante fuerte para las condiciones Me siento muy confiado con lo que estamos haciendo Creo que en esta última carrera tal vez estamos presionando un poco Mucho solo porque ver que podíamos hacer Pero la pista parece bastante buena en todos los carriles Y debería ser un buen día mañana Va a ser un poco más fresco Lo que debería jugar a nuestro favor en cuanto a rendimiento Tony Schumacher se clasificó segundo con un tiempo de 3.768 segundos a 325 de velocidad final Y tercero quedó Klein Milligan con un tiempo de 3.756 a 332 de velocidad final Ahora pasamos a los Proc Stock Porque Sherry Tucker obtuvo su primer clasificado número 1 de su carrera Con un tiempo de 6.612 segundos a 206 de velocidad final en su auto Fue un momento importante para Tucker Quien corrió bien desde el remolque en Las Vegas Fue el más rápido de la sesión de apertura del viernes Y luego volvió a dar un paso adelante para comenzar el día sábado Asegurando su primera clasificación Superior en las clasificaciones de Proc Stock Abrirá las eliminatorias en un cuádruple Con Chris McGaha El ganador defensor del evento Dallas Glade Y su compañero de equipo en Elite Motorsport Troy Cowling Esto decía el Poleman del día sábado Y de la general Solo estoy tratando de poner mi forma de conducir Y creo que realmente se está uniendo Este es el auto que Erica Enders condujo el año pasado Y logré hacer 3 carreras sólidas Dijo Tucker Se necesita un año más o menos para aprender a conducir Un auto de Proc Stock correctamente Durante las primeras 5 o 6 carreras simplemente estás rodando Entonces empiezas a hacerte una idea Pero te lleva un tiempo entenderlo realmente Del 1 al 16 son todos duros Realmente no veo ninguna diferencia entre cualquiera en el campo No será fácil mañana Jake Cowling se clasificó segundo Después de ir a 6.625 Con una velocidad final de 206 Y Greg Anderson quedó tercero Ahora vemos la tirada Two will advance Two will hope to move up in qualifying Cash and points From the folks at Mission Foods On the line Too fast Too tasty Red light Greg Anderson Oh man He dropped the hammer Just a little too soon 6.61 for Jerry Don Tucker Hello He's going to get the number one qualifying spot But guess what He's not going to advance Look at the lights Jake goes 6.62 at 206 Got there first 6.64 for Troy Got there second Jerry Don Tucker Had an 0.57 light And that cost him He had a 0.19 ball He's going to acontece I'm not going to advance He's going to advance Into the middle He's going to advance He's going Y eran He's going to advance SeHigh He's going to see Piemon аю Toxito Then He's like ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.